Al fin te dio lo que siempre he buscado Al fin llegó ese momento lindo Gracias a Dios porque ya te he besado Y lo más grande conseguí tu cariño Lo tengo todo, la vida, la vida todo me ha dado Faltaba poco mi vida y era tenerte en mis brazos Llegaste pronto a darme lo que siempre yo he buscado ¿Quién me ilumina, quién cuida, quién cuida mi camino? Siempre me brinda el placer de tener lo que he querido Son cosas lindas, por eso de ti vivo agradecido Y ahora me diste una muchaquita Tan linda, preciosa Que todo el tiempo ha sido mi obsesión Y ahora mi novia la tengo cerquita Mi vida, me adora Ella es mi alma y en ella está mi amor Y ahora soy el dueño de ti Que me amas, tú me dices Y que no va a ser feliz así Que no canta, que no ríe Porque tú eres la belleza que me mata Porque tú eres la mujer que yo he querido Por eso es que ahora alegre yo tengo el alma Si lo que yo quise ya lo he conseguido Por eso es que ahora alegre yo tengo el alma Si lo que yo quise ya lo he conseguido Para Adán Cisureta, el motivo de mis cantos Es queer, yo también lo he conseguido Que mi vida Música Es queer, y el tanto honrado Ay, yo no pensé que ahora ibas a ser mía Me imaginé que ya no ibas a amarme Desde hace tiempo mucho amor te pedía Pero tú nunca habías querido darme Sin esperanza seguía buscando tu cariño Nunca me daba ese amor que tanto quería un poquito Me dolía el alma pero seguía buscando tu camino Ahora me adoras, quien iba a pensar parece mentira Que estés ahora dando mi amor y cuidando mi vida Bendita hora en la que apareció mi muchachita Y ahora me diste una muchachita Tan linda, preciosa, que todo el tiempo ha sido mi obsesión Y ahora mi novia la tengo cerquita Mi vida me adora Ella es mi alma y en ella está mi amor Y ahora soy el dueño de ti Que me amas, tú me dices Y quién no va a ser feliz así Quién no canta, quién no ríe Porque tú eres la belleza que me mata Porque tú eres la mujer que yo he querido Por eso es que ahora alegre yo tengo el alma Si lo que yo quise ya lo he conseguido Porque tú eres la belleza que me mata Porque tú eres la mujer que yo he querido Por eso es que ahora alegre yo tengo el alma Si lo que yo quise ya lo he conseguido Porque tú eres la belleza que me mata Porque tú eres la mujer que yo he querido Por eso es que ahora alegre yo tengo el alma Gracias.